Marionetas S.A. Caminaban lentamente por la calle, a eso de las diez de la noche, charlando. No tenían más de treinta y cinco años y los dos estaban muy sobrios. Pero, ¿por qué tan temprano? Dijo Smith. Porque sí, dijo Bradley. Tu primera salida en todos estos años y te vuelves a casa a las diez. Entonces, nervios, supongo. Te pregunto cómo te las habrás ingeniado. Durante diez años he tratado de sacarte a beber una copa. Y hoy, la primera noche, quieres volver enseguida. No tengo que abusar de mi suerte, dijo Bradley. Pero, ¿qué has hecho? ¿Le has dado un sonífero a tu mujer? No, eso sería inmoral. Ya verás. Doblaron la esquina. De veras, Bradley. Odio tener que decírtelo, pero has tenido mucha paciencia con ella. Tu matrimonio ha sido terrible. Yo no diría eso. Nadie ignora cómo consiguió casarse contigo, allá, en 1979, cuando ibas a salir para Río. Querido Río. Tantos proyectos y nunca llegué a verlo. ¿Y cómo ella se desgarró la ropa y se desordenó el cabello y te amenazó con llamar a la policía si no te casabas con ella? Siempre fue una mujer un poco nerviosa, Smith. Entiéndelo. Había algo más. Tú no la querías. Se lo dijiste. ¿No es así? En eso siempre fui muy firme. Pero, sin embargo, te casaste. Tenía que pensar en mi empleo y también en mi madre y en mi padre. Una cosa así hubiese terminado con ellos. ¿Y han pasado diez años? Sí, dijo Bradley mirándolo serenamente con sus ojos grises. Pero creo que todo va a cambiar. Mira. Bradley sacó un largo billete azul. ¿Cómo? ¿Un billete para Río? ¿El cohete del jueves? Sí, al fin haré mi viaje. Es maravilloso. Te lo mereces de veras. Pero, ¿y tu mujer? No se opondrá. No te hará una escena. Bradley sonrió nerviosamente. No sabe que me voy. Volveré de Río de Janeiro dentro de un mes y nadie habrá notado mi ausencia excepto tú. Smith suspiró. Me gustaría ir contigo. Pobre Smith. Tu matrimonio no ha sido precisamente un lecho de rosas, ¿eh? No, exactamente. Casado con una mujer que todo lo exagera. Es decir, después de diez años de matrimonio, ya no esperas que tu mujer se te sienta en las rodillas dos horas todas las noches, ni que te llame al trabajo doce veces al día, ni que te hable media lengua. Y parece como si en este último mes se hubiese puesto todavía peor. Me pregunto si no será un poco tontaina. Ah, Smith. Siempre el mismo conservador. Bueno, llegamos a mi casa. ¿Quieres conocer mi secreto? ¿Cómo he podido salir esta noche? Me gustaría saberlo. Mira allá arriba, dijo Bradley. Los dos hombres alzaron los ojos y se quedaron mirando el aire oscuro. En una ventana de la segunda planta apareció una sombra, un hombre de treinta y cinco años, de cien escanosas, ojos tristes y grises y grises y bigote minúsculo se asomó y miró hacia abajo. Pero, ¿cómo eres tú? Dijo Smith. Chst, no tan alto. Bradley agitó una mano. El hombre de la ventana respondió con un ademán y desapareció. Me he vuelto loco, dijo Smith. Espera un momento. Los hombres esperaron. Se abrió la puerta de la calle y el alto caballero de los finos bigotes y los ojos tristes salió cortésmente a recibirlos. Hola, Bradley, dijo. Hola, Bradley, dijo Bradley. Eran idénticos. Smith los miraba con los ojos muy abiertos. Es tu hermano gemelo. No sabía que... No, no, replicó Bradley serenamente. Inclínate. Pon el oído en el pecho de Bradley II. Smith titubeó un instante y al fin se inclinó y apoyó la cabeza en las impasibles costillas. Tic, 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 tic. Oh, no, no, no puede ser. Es. Déjame escuchar de nuevo. Tic, 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 tic. Smith dio un paso atrás y parpadeó, asombrado. Extendió una mano y tocó los brazos tibios y las mejillas del muñeco. ¿Dónde lo conseguiste? No está bien hecho. Es increíble. ¿Dónde? Dale al señor tu tarjeta, Bradley II. Bradley II movió los dedos como un prestidigitador y sacó una tarjeta blanca. Marionetas Sociedad Anónima. Duplicados de sus amigos o de usted mismo. Nuevos modelos 1990 de humanoides plásticos. Desde siete mil seiscientos a quince mil dólares. Modelo de lujo. Funcionamiento garantizado. ¿No? Dijo Smith. Sí. Dijo Bradley. Bradley II. Claro que sí. Dijo Bradley II. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde hace un mes. Lo guardo en el sótano, en un cajón de las herramientas. Mi mujer nunca baja y solo yo tengo la llave del cajón. Esta noche dije que salí a comprar unos cigarros. Bajé al sótano, saqué a Bradley II de su encierro y lo mandé arriba para que acompañara a mi mujer mientras yo iba a verte, Smith. Maravilloso. Hasta huele como tú. Perfume de Bonne Street y tabaco melacrinos. Quizás me preocupe por minucias, pero creo que me comporto correctamente. Al fin y al cabo, mi mujer me necesita a mí y esta marioneta es igual a mí. Hasta el último detalle. He estado en casa toda la noche. Estaré en casa con ella todo el mes próximo. Mientras tanto, otro caballero paseará al fin por río. Diez años esperando este viaje y cuando yo regrese de río, Bradley II volverá a su cajón. Smith reflexionó un minuto o dos. ¿Y seguirá marchando por su cuenta propia durante todo ese mes? Preguntó al fin. Y durante seis meses, si fuese necesario. Puede hacer cualquier cosa. Comer, dormir, transpirar, cualquier cosa y todo de un modo natural. Cuidarás muy bien a mi mujer, ¿no es cierto, Bradley II? Su mujer es encantadora, dijo Bradley II. Estoy tomándole cariño. Smith se estremeció. ¿Y desde cuándo funciona marionetas S.A.? Secretamente, desde hace dos años. Podría yo… Quiero decir, sería posible… Smith tomó a su amigo por el codo. Me dirías dónde puedo conseguir un robot, una marioneta, para mí. Me darás la dirección, no es cierto. Aquí la tienes. Smith tomó la tarjeta y la hizo girar entre los dedos. Gracias, dijo. No sabes lo que esto significa. Un pequeño respiro. Una noche. Una vez al mes. Mi mujer me quiere tanto que no me deja salir ni una hora. Yo también la quiero, pero recuerda el viejo poema. El amor volará si lo sueltas. El amor morirá si lo atas. Solo deseo que ella afloje un poco la cuerda. Tienes suerte. Después de todo, tu mujer te quiere. La mía me odia. No es tan sencillo. Oh, Nati me quiere locamente. Mi tarea consistirá en que me quiera cómodamente. Buena suerte, Smith. No dejes de venir mientras estoy en río. Mi mujer se extrañará si desaparecieras de pronto. Tienes que tratar a Bradley 2, aquí presente, lo mismo que a mí. Tienes razón. Adiós y gracias. Smith se fue, sonriendo, calle abajo. Bradley y Bradley 2 se encaminaron hacia la casa. Ya en el autobús, Smith examinó la tarjeta silbando suavemente. Se ruega al señor cliente que guarde el secreto. Aunque se ha presentado al Congreso un proyecto para legalizar marionetas S.A., la ley aún penaliza el uso de los robots. Bueno, dijo Smith. Se le sacará al cliente un molde del cuerpo y una muestra del color de los ojos, los labios, los cabellos, la piel, etc. El cliente deberá esperar dos meses a que su modelo esté terminado. No es tanto, pensó Smith. De aquí a dos meses mis costillas podrán descansar al fin de los apretujones diarios. De aquí a dos meses mi mano se curará de esta presión incesante. De aquí a dos meses mi aplastado labio inferior recobrará su tamaño normal. No quiero parecer ingrato, pero... Smith dio la vuelta a la tarjeta. Marionetas S.A. funciona desde hace dos años y se enorgullece de poseer una larga lista de satisfechos clientes. Nuestro lema es, nada de ataduras. Dirección 43 Sur Wesley. El autobús se detuvo. Smith descendió y caminó hasta su casa diciéndose a sí mismo. Nati y yo tenemos 15 mil dólares en el banco. Podría sacar unos ocho mil con la excusa de un negocio. La marioneta me devolverá el dinero y con intereses. Nati nunca lo sabrá. Abrió la puerta de su casa y poco después entraba en el dormitorio. Allí estaba Nati, pálida, gorda y serenamente dormida. Querida Nati. Al ver en la semioscuridad ese rostro inocente, Smith se sintió casi aplastado por los remordimientos. Si estuvieses despierta me asfixiarías con tus besos y me hablarías al oído. Realmente me haces sentir como un criminal. Has sido una esposa tan cariñosa y buena. A veces me cuesta creer que te hayas casado conmigo y no con Bud Chatman, aquel que tanto te gustaba. Y en este último mes has estado todavía más enamorada que antes. Los ojos se le llenaron de lágrimas. De pronto sintió deseos de besarla, de confesarle su amor, de hacer pedazos la tarjeta, de olvidarse de todo el asunto. Pero al adelantarse hacia Nati sintió que la mano le dolía y que las costillas se le quejaban. Se detuvo, con ojos desolados, y volvió la cabeza. Salió de la alcoba y atravesó las habitaciones oscuras. Entró canturreando en la biblioteca, abrió uno de los cajones del escritorio y sacó la libreta de cheques. Solo ocho mil dólares, dijo. No más. Se detuvo. Un momento. Ojeó febrilmente la libreta. Pero, ¿cómo? Gritó. Aquí faltan diez mil dólares. Se incorporó de un salto. Solo quedan cinco mil. ¿Qué ha hecho Nati? ¿Qué ha hecho con ese dinero? Más sombreros, más vestidos, más perfumes. Ya sé. Ha comprado aquella casita a orillas del Hudson de la que ha estado hablando durante meses. Se precipitó hacia el dormitorio, virtuosamente indignado. ¿Qué era eso de disponer así del dinero? Se inclinó sobre su mujer. Nati. Gritó. Nati, despierta. Nati no se movió. ¿Qué has hecho con mi dinero? Rugió Smith. Nati se agitó, ligeramente. La luz de la calle brillaba en sus hermosas mejillas. A Nati le pasaba algo. El corazón de Smith latía con violencia. Se le secó la boca. Se estremeció. Se le aflojaron las rodillas. Nati. Gritó. ¿Qué has hecho con mi dinero? Y enseguida, esa idea horrible. Y luego el terror y la soledad. Y luego el infierno y la desilusión. Smith se inclinó hacia ella, más y más, hasta que su oreja febril descansó, firmemente, irrevocablemente, sobre el pecho redondo y rosado. ¡A ti! Gritó. Tic, 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 tic. Dijo Bradley II distraídamente. Bueno, ha llegado la hora del cajón, Bradley II. Precisamente quería hablarle de eso. Dijo el otro Bradley mientras entraban en la casa. El sótano. No me gusta. No me gusta ese cajón. Trataré de hacerlo un poco más cómodo. Las marionetas están hechas para andar, no para quedarse quietas. Le gustaría pasarse las horas metido en un cajón. Bueno, no le gustaría nada. Sigo funcionando. No hay modo de pararme. Estoy perfectamente vivo y tengo sentimientos. Esta vez solo será por unos días. Saldré para Río y entonces podrás salir del cajón. Podrás vivir arriba. Bradley II se mostró irritado. Y cuando usted regrese de sus vacaciones, volveré al cajón. No me dijeron que iba a vermelas con un modelo difícil. Nos conocen poco, le dijo Bradley II. Somos muy nuevos y sensitivos. No me gusta nada imaginarlo tomando el sol, riéndose, mientras yo me quedo aquí pasando frío. Pero he deseado ese viaje toda mi vida, dijo Bradley serenamente. Cerró los ojos y vio el mar y las montañas y las arenas amarillas. El ruido de las olas le acunaba la mente. El sol le acariciaba los hombros desnudos. El vino era magnífico. Yo nunca podré ir a Río, dijo el otro. ¿Ha pensado en eso? No, yo... y algo más. La esposa de usted. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Bradley alejándose hacia la puerta del sótano. La aprecio mucho. Bradley se pasó nerviosamente la lengua por los labios. Me alegra que te guste. Parece que usted no me entiende. Creo que... estoy enamorado de ella. Bradley dio un paso adelante y se detuvo. ¿Estás qué? Y he estado pensando, dijo Bradley dos. Qué hermoso sería ir a Río y yo que nunca podré ir. Y he pensado en su esposa y... creo que podríamos ser muy felices, los dos, yo y ella. Muy bien. Bradley caminó haciéndose el distraído hacia la puerta del sótano. Espera un momento. ¿Quieres? Tengo que llamar por teléfono. Bradley dos frunció el seño. ¿A quién? Nada importante. A Marionetas S.A. para decirles que vengan a buscarme. No, no, nada de eso. Bradley corrió hacia la puerta. Unas manos de hierro lo tomaron por los brazos. No se escape. Suéltame. No. ¿Te aconsejó mi mujer hacer esto? No. Sospechó algo. Habló contigo. Está enterada. Bradley se puso a gritar. Una mano le tapó la boca. Ella no lo sabrá. Nunca. ¿Me entiendes? No lo sabrá nunca. Bradley se debatió. Ella tiene que haber sospechado. Tiene que haber influido en ti. Voy a encerrarlo en el cajón. Después perderé la llave y compraré otro billete a río para su esposa. Un momento. Un momento. Espera. No te apresures. Hablemos con calma de ello. Adiós, Bradley. Bradley se endureció. ¿Qué quieres decir con adiós? Diez minutos más tarde, la señora Bradley abrió los ojos. Se llevó la mano a la mejilla. Alguien la había besado. Se estremeció y alzó la vista. ¿Cómo? Han pasado años desde la última vez. Murmuró. Ya arreglaremos eso. Dijo alguien.